Hoy estamos lanzando lo mejor de dos mundos, las dos pantallas más grandes en las tecnologías de QLED y de OLED. Esta tecnología permite la mayor gama de color y el mayor contraste posible en la imagen. Pero nunca la hemos tenido en un televisor tan grande como el que estamos lanzando hoy, 98 pulgadas. Igualmente, por otro lado, estamos lanzando la tecnología OLED, pero en un tamaño nunca antes visto, 77 pulgadas. Adicional a eso, tenemos también muchas ventajas de sonido, no solamente en video, tenemos ventajas de sonido como el Object Tracking Sound o otras funciones como el Q-Symphony que permiten mejor interacción entre la barra de sonido y el televisor. Nuestros televisores van a incorporar toda la tecnología de SmartThings, que es la que permite conectar a todos los dispositivos del hogar inteligente, control de luces, el aire acondicionado en la casa o inclusive abrir y cerrar las cortinas. También encender dispositivos que están conectados a través de nuestro control de hogar inteligente. Y todo esto, a partir de este año 2023, se va a poder integrar y controlar directamente desde el televisor Samsung. Pueden encontrarlos en nuestra página web samsung.com. Cualquier información y cualquier duda que tengan sobre nuestros productos, allí podrán encontrar todo nuestro portafolio con las imágenes, las dimensiones del producto, las especificaciones técnicas, todas las características y funciones que hacen a nuestros productos los mejores del mercado. ¡Gracias!